¿Cuál es el día de hoy en el día de hoy en día? Ya pregunté si había vuelto, me dijeron que no, ya le dije que ya no era normal eso, empecé a llamar a la comisaría de la reja, la comisaría de Moreno no, porque en la comisaría de Moreno no tiene teléfono, para que se comuniquen con Moreno a ver si había pasado algo, si se lo habían llevado detenido o algo, me dijeron que no, me dijeron que me iban a averiguar, volví a llamar después del mediodía, me dijeron que no sabían nada, me voy a la comisaría a las 5 de la tarde de la reja, no me quisieron tomar la denuncia porque dijeron que tenía que tomar la denuncia a Moreno, Todo esto el sábado a la noche Eso ya fue el sábado a las 5 de la tarde, Marlene, hasta las 7 de la tarde yo tenía que esperar para hacer la denuncia porque tenía que pasar 24 horas, el último que lo vio fue a las 7 de la tarde, así que a las 7 de la tarde. Moreno me dice que ellos no tenían ningún registro de nada, que bueno, que me iban a tomar la denuncia a paradero, mientras tanto yo le digo a mi otra hija que venga al hospital a buscarlo por las dudas, lo encuentran acá en terapia con el apellido de Luque porque él estaba consciente cuando lo sacaron de abajo del tren y él dijo, llegó a decir su apellido y llegó a decir su número de documento pero no se lo entendieron. Me vengo al hospital, después voy a la comisaría otra vez a hacer la denuncia porque ellos tenían los informes de él que él había estado registrado como Luque el viernes y a mí no me dieron, ellos decían que no sabían nada, que ellos no tenían nada, que nada de nada. Antes de ayer fui a la comisaría a ver qué es lo que había pasado por las cámaras porque él acá entró con intento de suicidio que yo sé que mi hijo no se iba a suicidar y me dijeron que habían tomado la declaración de todos los testigos, nosotros pudimos hablar con la oficial que fue la primera oficial que llegó, la primera que llegó antes de los bomberos antes y todos los testigos tomaron las declaraciones que él quiso ganarle al tren, fue acá en las vías en las que está en Menecio Álvarez, no la vía principal, la una antes, que él quiso ganarle al tren, pasó el tren pero él tenía un bolso colgado y él enganchó el bolso y el bolso lo arrastró para adentro y bueno, nada, ya las investigaciones, todo lo que es policial ya está todo porque no fue intento de suicidio. Claro, porque en un primer momento, y eso se lo contaba fuera del micrófono, había entrado como un intento de suicidio porque es habitual, lamentablemente, que esa zona la persona se tiene de suicidio. Sí, él había comprado un bolsoncito de pañales, que justo hay una pañalera de este lado, porque él llegó a la plaza a tomar el colectivo, él toma el 31, entonces está la pañalera, cruzás las vías y está el 31, él venía al colectivo, vio el colectivo, vio el tren y dijo no, no me voy a perder el colectivo. Pero cruzó, igual el tren venía muy despacito, gracias a Dios, venía despacito, y bueno, lo llevó a agarrar el bolso, la oficial me cuenta que los bomberos cortaron todo el bolso y toda la ropa porque estaba todo enroscado entre medio de los fierros, de las ruedas del tren. Bueno, lo trajeron acá a Moreno, la verdad que acá en este hospital, la verdad, lo están atendiendo de mil maravillas, yo estoy muy agradecida acá en el hospital porque la verdad que una contratención, por lo menos con él, una reatención con nosotros, con el jefe de seguridad acá del hospital, que nos permite estar adentro porque la noche dormimos afuera, nos permitieron estar adentro, me están en todo momento preguntándome si necesito algo, la verdad que estoy muy indignada y muy enojada por todo lo que es el tema de la comisaría, que se manejaron muy mal porque mi hijo se pudo haber muerto ese viernes a la noche. Nosotros a la noche, lo tuvimos que venir a reconocer. La documentación de él estaba, me entregaron todo ayer acá, la tenían, ellos nunca investigaron nada, mirá que yo llamé desde el sábado al mediodía que estaba llamando y me decían que no, que no sabían nada, que no sabían nada. Cuando fui pregunté por qué no me dijeron, cuando yo fui en primer momento que había un accidente, que el muchacho era Luque, me dijeron que ellas no sabían porque tenían muchos problemas de papeles y que ellas habían hecho su trabajo y que la que le tocó una noche antes no, no, ella no sabía porque no era problema de ella, que el problema de ella era ese día que ya estaba su guardia, lo que pasó un día antes no era problema de ella. Esa fue la contestación. Claro, una falta de empatía absoluta. Le dije que tenía una falta de empatía porque yo lo que le recalqué mucho fue que yo no fui a buscar a mi hijo que se fue a robar y no volvió, ni fui a buscar a mi hijo que se fue de gira y no volvió. Si hubiese pasado eso, tampoco tiene explicación. Yo fui a buscar a mi hijo que se venía de trabajar. Yo fui a preguntar y me dijo, mira, a tu hermano lo chocó el tren. ¿Lo chocó el tren? Nada más, ¿qué querés saber? ¿Lo chocó el tren? Esas fueron las contestaciones que nos daban. Nosotros queríamos saber. Yo le dije, mamá vino el viernes y la policial me informó que el viernes pasó los datos y mamá vino el sábado a la tarde, vino el sábado a la noche y no había ni un Luques. Y como última opción, nosotros vinimos al hospital y estaba como un nene. Y tuvo que reconocerlo mi hermana, de la peor manera lo reconoció y era él al que buscábamos. No, lo único fue eso nada más. Después, bueno, nosotros lo que queríamos era más que nada aclarar acá también que él no se iba a intentar suicidar porque es un pibe que le pone garra todos los días, que va a trabajar todos los días. Cecilia, ¿qué edad tiene Walter? Tiene 22 años. ¿Trabaja? Trabaja de albañil en un country en San Pablo de Rodríguez. ¿Él tiene familia? Sí, tiene un nene de dos años que está separado de su ex y tiene el nene de siete meses con su señora. Es un pibe trabajador. ¿Dónde vive? En Casasco, en el barrio Loma de Casasco. A ver, ante la ausencia, ¿ustedes sabían que no era de hacer ese tipo de cuestiones? Por eso empiezan a buscar... Nosotros lo empezamos a buscar el sábado al mediodía. Yo empecé a llamar a las cámaras, por favor, que me den una explicación porque él nunca haría eso. Empecé a buscar testigos. La oficial me dijo que había un testigo que me acerca a la comisaría de primero de Moreno. Estaban todos los testigos. Me llamó la cámara y me dijo, quédate tranquila, que no fue un robo, no fue nada. Tu hermano no vio... Claro, nosotros pensamos que lo habían robado, que le quisieron pegar, porque él andaba con un campeón de River. Y justo jugaba a Boca. Justo creo que estaba a Boca River, entonces eso eran los miedos de nosotros, si lo habían lastimado. Y ya nos quedamos tranquilos que fue un accidente. Fue un accidente, fue un descuido de él, que cruzó una imprudencia, pero... ¿Cómo está él? ¿Qué es lo que te dicen los médicos? Los médicos, bueno, yo estoy teniéndolos parte todos los días a las una y media. Él entró con un traumatismo en la cabeza. Tiene un traumatismo, un golpe muy fuerte en el pecho, está comprometido a los pulmones. Estaba comprometido al corazón, pero bueno, ayer me dieron una buena noticia, que por lo menos le sacaron los remedios que hacían que su grupo, que su presión arterial cumpla la función para que su corazón pueda bombear la sangre. Ayer le sacaron ese medicamento, tiene comprometida la pierna, o sea, fracturado, porque gracias a Dios tiene sus dos manos, sus brazos, sus piernas. Está todo completito. Está completito. Le hicieron una tomografía, no tiene muerte cerebral, no tiene sangrado la cabeza, nada de nada. Ahora me están pidiendo doadores de sangre porque puede ser que pueda haber que llegar a hacer una intervención por los pulmones. Está estable, o sea, no está estable. Está en un estado, como dicen ellos, como que no está bien, no está mal y no está estable. Con pronóstico reservado. Con pronóstico reservado, sí. Aquellos que quieran donar sangre, porque estamos hablando de una desgracia realmente, ¿qué horario se tiene que aplicar? De 7 a 10 de la mañana es factor general, no me pidieron un factor exclusivo. Acá en hemoterapia, yo recién fui a averiguar porque recién ayer me pidieron los dadores. ¿Es de lunes a viernes? Es de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana me pidieron los dadores. Y bueno, nada, muy agradecida, millones de gente, millones de gente por las redes agradeciendo. La verdad que acá en el hospital me saco el sombrero, no puedo decir nada. Llegó enseguida la ambulancia. La ambulancia llegó enseguida, o sea, lo tienen bien, está bien higienizado, lo tienen atendido bien. Las doctoras están en terapia, las doctoras en todos los momentos nos explican bien todo. Ustedes no pudieron entrar a verlo. Sí, podemos entrar una vez al día, un ratito, un familiar a la hora del parte médico. Obviamente él está inconsciente. Él está inconsciente, sí, sí. Pero cuando uno le habla... Lo tienen inducido igual. Le hablan, él respira más fuerte, él nos escucha. Él escucha, sí, sí, sí. Se da cuenta que escucha. Tiene una reacción ante el estímulo que ustedes les brindan. La doctora nos dijo que lo hablemos mucho porque él escuchaba, entonces nosotros lo hablamos y es como que... Él hace, como que se deja sentir que él está escuchando. Viví bien, nada, acá, pidiendo a Dios que se recupere. Nada, y bueno, indignada con lo que pasó con lo de la policía, pero bueno. Pero después acá, la verdad que no tengo nada que decir. Muy agradecida con ustedes también, que se preocuparon en todo momento también. No, la verdad que sin palabras, mucha gente dando apoyo y familia, conocidos, gente que no lo conoce. Hasta la oficial que lo atendió en primera instancia también preguntando en todo momento, los bomberos. Sorprendían, un milagro, sacarlo abajo del tren vivo. Ella decía que la verdad, tu hijo es un guerrero, me dice la fuerza, porque él quería irse a la casa. Él decía que se quería ir a la casa. Lo estaban sacando abajo de las ruedas del tren y él decía que se quería ir a la casa. ¡Gracias!